Hola, buenos días chicos, hoy nos encontramos en la escuela ERA en donde vamos a presentar un trabajo de estilo libre de step Bueno, empezamos Ahí está Dos Cuatro Últimos ocho chicas Ocho, siete Cinco, cuatro, tres, dos Vamos ¡Epa! Ya se me marquen ahí Apoyamos bien la plata de los pies A ver Los dimensionamos ¡Van! Todo este trabajo es de estilo libre Donde no trabaja la memoria coreográfica Y puntualmente todas las habilidades motoras son sencillas Bien, empezamos con el depo patada Estefanía Moga ¿Bien? Como verán Victoria, le cuesta hablar Siempre me hacen lo mismo Abro la cadera Muy bien, despacito chicos No se pierdan toda la parte ilustrativa que va a dar la licenciada María Laura Cuider Perfecto al step Para desmistificar El step es un trabajo maravilloso Que solamente hay que saberlo utilizar Muy bien ¿Qué viene después? A ver Ya no saben No hay nada Planificado Fabiana ¿Se ve Fabiana? Porque después dice que no saben No sé Muy bien Muy bien Repetidores de tres Muy bien Esto es todo un trabajo de estilo libre Patrones motores sencillos Y sin memoria ¿Otra vez? Aprovechen la intensidad del ejercicio No la complejidad Muy bien Lo pasamos A siete Va Muy bien Va Va Una más Vamos a Tres Eso es Ahora nos vamos a hacer Vamos a armar un traslado ¿Sí? De a poquito Vamos a armar un traslado en él Y progresivamente nos vamos a ir encaminando Tres escalones Perfecto Como siempre este inmenso agradecimiento a la empresa Mir Que auspicia este hermoso bloque de step No se olviden que todos estos elementos que trabajamos Ya sea step, colchonetas, bandas elásticas, tobilleras La empresa Mir lo tiene en los supermercados más importantes de Buenos Aires Bueno, nos vemos en el próximo programa Muchísimas gracias Música 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 Gracias por ver el video.